Angie, la princesa de Honduras, ella se coronó como ganadora de los duelos la semana pasada. Angie se ha transformado de forma total, ha dejado atrás el dolor y entendió que la única persona que tiene que hacer feliz es a ella misma. Veamos esto. Ay, chao. Eres una mujer muy talentosa, pero no la considero la mejor de tus actuaciones. Entonces, estuvo medianamente bien, faltó garra. El aire tienes que trabajarlo un poco mejor todavía. Hay algo en ti que se llama carisma, que brillas. Con toda la fortaleza y todas las cualidades que tienes, eres una mujer que se tiene que hacer sentir. Cuando llegué aquí sí sentía mucho miedo y ahora siento un cambio bastante grande en mí. Me siento más viva. Tú no confiabas en nadie y ahora te has dejado amar. Lo que no quiero es volver a ser como era antes. ¿Quién era esa Angie? Tenía miedo de que las personas le hicieran daño. Estaba muy sometida a lo que su papá biológico le hizo. Sentía que era muy mediocre, que no iba a lograr su sueño. A la única persona que tienes que ser feliz en la vida es a nosotros mismos. Angie, solo te quiero decir, seguí tu corazón. Creé en vos misma, olvida a esas personas que te hicieron daño, perdona a tu papá. Él no sabe lo que hace, pero ya no te sientas culpable. Si seguís así, vas a seguir pensando en que vas a querer asesinarte como siempre lo has pensado. Sé una niña luchadora como siempre lo has sido. Por esto vale la pena luchar. Gracias por este ejemplo. Por primera vez en la historia de la Academia, ustedes tienen que decidir qué canción quieren cantar para poder enfrentar la recta final. Allí, Seven Rings de Ariana Grande. No soy capaz de cantar esta canción. Ante los demás te estás poniendo en desventaja. Me queda que la pregunta, ¿te arrepientes? No me siento arrepentida, más bien me siento como con una emoción de enfrentar este reto. Me voy a convertir en una gran artista. Y sé que van a venir muchas cosas muy grandes para mi vida. Sigue adelante porque tienes mucho camino y muchas cosas que aprender todavía. Angie, cinco, cuatro, tres, dos. No puede dejar de cantar lo que tiene que cantar porque se desconecta por completo. Aquí no hay drama, ¿sabes? Que hagas ahorita, hazlo grande. A mí me gustaría que cada cosa que hagas tenga un sí, sé lo que estoy haciendo. La canción de su vida. Arriba, arriba, eres la estrella. Arriba, dame esa seguridad extra. Y ahí están nuestros cuatro críticos aplaudiendo de pie a esta chica que llegó con un par de maletas de sueños desde Honduras. Y ahora están transformada en una bomba sexy del escenario. ¡No, no, no! Aprovecho para saludar a nuestros grandes amigos que nos ven por Azteca, Honduras y Az Mundo. ¡No, no! Yo ya tengo que, así como le dije a Charlie, yo tengo que tener asegurado en primera fila el boleto en tu concierto. Punto. Empiezo contigo, mi querida Dana. Gracias, 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 Angie. Tengo que confesar que tenía muchísimo miedo. A ver, esta canción R&B, R&B, Trap, Arena Grande, creo que ambas la admiramos mucho. Me encanta la manera en la que transformarte la canción para ti. Yo vi a una superestrella en el escenario, Angie. You're a fucking pop star. ¿Dónde firmo? O sea, de verdad, la transformación que has tenido del concierto uno aquí es esto. Yo te veo en esto. Es increíble, es increíble, increíble, increíble lo que haces. Hay que perfeccionar mucho, obviamente. A ver, cantar en inglés y una canción que tiene ciertos ritmos, hay que pensar en todo al mismo tiempo, en cantar bien la canción, pensar en los feels, pensar en la pronunciación y además bailar es mucho. Pero sé que lo vas a lograr porque tienes todo para hacerlo. Eres una estrella, Angie. De verdad, es increíble lo que has hecho hoy. Para mí lo mejor de la noche. Venga. Gracias. Continúo contigo, mi querido Horacio Villalobos. A ver, el tema de hoy en la academia era ver la transformación, es decir, era hacer una revisión de 13 participaciones. El pasado alumno, Charlie, no nos demostró ninguna transformación, a pesar de todo en la discusión que se armó, no nos impresionó en lo más mínimo. Esto es lo que yo llamo una transformación. Esto es lo que yo llamo una alumna que estuvo metida 13 semanas en la academia y que nos deja helados con un gran performance, con una gran interpretación. Te felicito, muchas felicidades. Gracias. Continúo contigo, mi querido Alexander Hacha. O sea, la transformación que tú has tenido, la metamorfosis que tú has tenido en este programa, en esta academia, muy poquitos la han tenido. Y además tú tienes más mérito que muchos de ellos, porque tú eres menor de edad. O sea, tienes 19 años, ¿no? Entonces, qué increíble verdaderamente la capacidad, el talento para cambiar, para reinventarte a través de las semanas. A veces lo has hecho grandioso, a veces lo has hecho bien. 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 ¿No? Pero esto de hoy sí. Pero esto de hoy estuvo verdaderamente, me sorprendió eso. Me sorprendió eso. Cómo aceptaste tu papel y dijiste, esta canción es sensual, esta canción es directa, esta canción es sin pena, desvergonzada, segura de ti misma y una vez más, a todos nos hiciste creer que tenías otra edad, otra historia y felicidades, porque hoy se trata de eso, hoy se trata de analizar los cambios, la transformación y hoy tú eres el signo, el símbolo de eso. Sí. Gracias, Alexander. Yo quiero solamente, yo quiero agregar algo nada más, que en tu corte de edad, que creo que no debería de tener importancia la edad, aquí solamente para inscribirte, pero a tu corte de edad has vivido tantas cosas que por eso eres poderosa, no eres la chica inocente que no sabe nada de la vida. Creo, Alexander, que ha vivido, esta chica que está aquí, tres o cuatro vidas más que usted y que yo. Exacto. Exactamente. Cierro contigo, Arturo López Gavito. Gracias, Adel. Angie, tengo una pregunta. ¿Qué porcentaje de inglés hablas tú? Creo que me pondría un 40%. Un 40%. Sí, creo que sigo aprendiendo todavía. Sí, pero un 40%. Sí. Para el 40% de inglés que tú hablas, la pronunciación fue perfecta. La manera en la que tú sentiste la canción y cómo te transformaste. Esa es la transformación de la que estamos hablando nosotros. ¿Sabes lo que se requiere para que nosotros cuatro nos paremos al unísono a aplaudirle a alguien aquí? Es muy grande, Angie. Y tal vez tomando las palabras de Raúl de hace un momento y el incidente tan penoso que pasó con el director de la academia, sí te puedo decir una cosa que es, cuando uno sale de este proyecto, empieza una nueva vida allá afuera. Una vida de sacrificio, como la has tenido tú, una vida de sufrimiento, como lo has tenido tú. Y como tú vienes ya preparada de un mundo tan complejo, de haber crecido, eres fuerte por dentro, Angie. Eres una mujer que a tu corta edad tienes una fortaleza increíble. Y eso te va a catapultar, como te lo ha dicho Ana Paula tantas veces. Hay algo que quiero comentar. Va a ser una gran, gran estrella, como ya lo vemos que estás brillando. Felicidades, porque eres mejor que Charlie, y eres mejor que muchos otros, y eres mejor que la soberbia de tu propio director. Hasta luego. Yo quiero decirte... Yo quiero comentar algo. Dana, ¿quieres comentar algo? Sí, solo algo rápido. El que hayas, yo creo que representado la transformación, no quiere decir que haya sido perfecto. Tú tienes que saberlo, ¿no? O sea, el que nos haya encantado, tienes que entender, y cuando mañana tengas tu revisión, sabrás los detalles que habrá que afinar. Escoger una canción que tanto nos gusta, no quiere decir que a lo mejor ese es nuestro género, lo que podamos cantar. Pero la manera en la que lo defendiste es lo que yo de verdad rescato, y la manera en la que te has transformado. Así que, por eso digo, felicidades a ti y a tus maestros por trabajarte así hasta hoy. Gracias, Angie. Quiero decirte que, además, conquistaste a alguien muy importante. ¿Quieres saber quién es? El quinto juez. ¿Sabes con cuánto te calificó esta noche? Prepárese, señorita. 8.2, la más alta de esta noche. Ahora, quiero decirte, mi querido Arturo López Gavito, hablabas del 40% de inglés. También sabe coreano. De verdad, cántanos algo en coreano, por favor. Porque es mi segunda lengua, el coreano. Y yo se te puedo decir si tienes buena pronunciación. Dios mío. Hay una gran estrella aquí. Bueno, Héctor, ahora voy con el director. Por favor, si quieres comentar algo, agregar algo. Sí, tres cosas. Primero, me halaga mucho las palabras de Arturo, porque lo que ve en mí es un efecto espejo en lo que él representa. Y eso es satisfactorio. La segunda cuestión, señorita Angie, te lo voy a decir ahora con desenfado. Usted fue la que tomó el riesgo más alto en elegir la canción de su vida. Nadie lo ha comentado. Eso nadie lo toma en cuenta, ¿no? Se fijan únicamente en ABC, One, Two, Three. Nosotros sí, te agradecemos mucho que hayas puesto en alto el honor de este reto de elegir la canción de tu vida para hacer algo sofisticado, algo que en tu vida habías soñado ser. O tal vez sí, soñar. Ahora es una realidad. Y gracias, Angie, porque la transformación que tú has tenido ha sido algo que nos va a llenar y nos va a tatuar ya de un honor a cada uno de tus maestros y a mí para toda la vida. Sabemos de dónde vienes y soñamos a dónde vas a ir. Algo muy grande, Angie. Gracias por haber elegido la academia como tu trampolín de vida. Gracias, Héctor. Y yo solamente quiero decirte que te cuides de la gente que te rodea, porque vas tan alto, vas a llegar tan lejos, que va a haber muchas rémoras que van a querer vivir a tus costillas. Así que ten cuidado porque te vas a convertir en una gran estrella. ¿Quieres decir algo para cerrar esta participación? ¿Qué ha sido memorable? Yo lo que quiero es agradecerle a ustedes por las críticas que me dan, porque yo sé que son muy constructivas para mí y para mi crecimiento. Y le agradezco a todos mis maestros, a mi director, porque sin ellos no fuera lo que soy ahora. Una chica tímida que pensaba que no iba a hacer nada. Pero aquí estoy. Usted lo iba a hacer, usted lo iba a hacer en algún momento de su vida, pero más fácil lo va a hacer por sus maestros. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo de la academia. Es muy fácil, dale clic aquí arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!